Hola, mi nombre es Sergio Álvarez, soy el coordinador de la serie Huella de carbono, un conjunto de seis volúmenes, hechos para formar y dar a conocer el indicador de huella de carbono. El primer volumen, el volumen número uno de conceptos básicos de huella de carbono es el libro fundamental desde el cual nace la serie. En él se presenta todo lo relativo al contexto social, ambiental y normativo de la huella de carbono. Además se presenta el concepto y se explican lo que son las estrategias de sostenibilidad que se pueden aplicar dentro del ámbito empresarial. Sus autores, los conocidos autores dentro del equipo Huella de carbono UPM son, en primer lugar, Sergio Álvarez, evidentemente coordinador, pero también tenemos a los profesores Agustín Rubio, Carmen Avilés, la investigadora Ana Rodríguez Olalla también participa en este volumen. Esperamos que este libro os introduzca de una manera coherente el indicador huella de carbono y evidentemente lo apliquéis en vuestro ámbito tanto profesional como personal.